El Palacio de Maramonte es la expresión arquitectónica del poder feudal que durante siglos ha gobernado el territorio de Cursi. La parte más antigua de la estructura fue construida por la familia de Barones Maramonte a mediados del siglo XV. Las formas y espacios arquitectónicos del edificio han sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos de acuerdo con los gustos artísticos de las familias feudales que se sucedieron. Las últimas renovaciones datan del siglo XIX, en particular con la creación de la graciosa locha, marcada por una sobria columnada, tallada en orden dórico. Digna de mención es la columna de la esquina situada en el lado izquierdo de la fachada principal del edificio de elegante mano de obra del siglo XVI. El edificio ha sido la sede del municipio de Cursi desde 1959 y alberga las oficinas municipales y el cuartel de la policía municipal. La inspiración artística se exalta en el vestíbulo de entrada interno del edificio. Las bóvedas y los espacios perimetrales están decorados con ricas tallas, hechas con un gran gusto estilístico y herencia de la importante historia feudal de Cursi. ¡Gracias!